La madrugada de este miércoles, inicio de mes, se dio una agresión con arma de fuego en la colonia Amador Torres de esta ciudad, donde una persona resultó lesionada al recibir cuatro impactos de bala en diversas partes del cuerpo. Fue tras una llamada de emergencias al sistema 911, en la que solicitaban el apoyo del personal de la Policía Municipal y una ambulancia para poder prestarle los primeros auxilios a una persona herida por arma de fuego. Situación que originó la movilización de personal uniformado y paramédico, trasladándose de manera rápida a la colonia en mención, donde se encontraba una persona identificada como Julio N., señalando a sus familiares que era necesario su traslado al hospital de esta ciudad. Siendo paramédicos de protección civil quienes lo trasladaron e ingresaron a la sala de urgencias, donde los galenos identificaron cuatro lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, siendo tres impactos en el pecho y uno en la mano izquierda, salvando la vida milagrosamente. Mientras que en el lugar de los hechos o el personal policíaco, al realizar las indagatorias, se logró saber que el responsable de la agresión fue el propio hijo del lesionado, desconociendo los motivos o qué situación originó esta agresión, debido a que el responsable logró escapar del lugar. Información para www.ayoracruz.com.televisión